¡Alerta! ¡Alerta! ¡Puede que hay disturbas en el pueblo! ¡Sagueos en el piché! ¡La ciudad inicial ha sido expropiada! ¡Y ahora volverán a ser como ayer! ¡Alerta! 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 ¡Aparece este cíniforme raro! ¡En su pose! ¡Haciendo serenotar, abriendo alto! ¡Logías gallito blabajo! ¡Necesitas a ti, discípulos para que te escuchen! ¡Para que te alaben! Me das puta lástima ¡Qué amenaza! A mí no me desabrasa con tus mentiras Yo estoy hasta los huevos que me cuenten batallitas A mí no me desabrasa con tus mentiras Yo estoy hasta los huevos que me cuenten batallitas ¡Pose! 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 ¡Gay! ¡Oh, eres gay! ¡I'm un hilado! ¡Oh, eres gay! ¡Oh, no, nada! ¡Oh, gay! ¡Oh, gay! ¡Esta final me arroja! Necesito escapar Siempre todo es igual Buscad espacio Necesito encontrar algo Me voy de a fin lejos de ti ¿No me sonido? De esta pierna ¡Necesito escapar! Siempre todo es igual Buscad espacio Necesito encontrar algo Me voy de aquí y he salido en ti ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!